Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden desbanear su cuenta de Valorant de su suspensión incluso temporal o si obtienen, por ejemplo, una suspensión temporal. Es realmente fácil y sencillo, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, vaya a su proveedor de Internet, Google Chrome, Mozilla Firefox, Real no importa y luego simplemente escriba el soporte de Valorant. El problema será la primera opción de soporte barra oblicua Valorant punto Riot Games punto com y simplemente vaya aquí y luego presione un ticket de envío. Y luego, por supuesto, primero debe iniciar sesión aquí y luego en esto, elija un tipo de solicitud, seleccione discutir suspensión o restricción personal y luego obtendrá esta ventana aquí y en el tema. Simplemente escriba la apelación de prohibición de la cuenta y luego ingrese su ID de Riot, por supuesto y luego en la descripción escribo esto. Estimado equipo de Valorant, mi cuenta se suspendió por un motivo desconocido. Puedo recuperar mi cuenta y luego seleccione su consulta para que se analicen las prohibiciones del juego y luego debe seleccionar la duración de la penalización que recibió y seleccionar como puede ver aquí como muchos días. Recibió la prohibición y luego sabe por qué se suspendió su cuenta y simplemente presione aquí sin estar seguro y luego también puede agregar archivos adjuntos que realmente recibió una prohibición, etc. Y luego solo necesita enviar una solicitud. Muy bien. Eso es más o menos lo que debes hacer aquí y el equipo de Valorant se comunicará contigo lo antes posible. Así que eso es más o menos lo que quiero mostrarte. Si te ayudé, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más información. Cuídate a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!